Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito feo Que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos Y ahora que ya me he hecho mayor, no soy un cisne, soy aún más feo Ya no me queda nada de corazón, ahora soy depredador de cada presa que veo Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro, porque labro, porque muerdo, porque soy muy perro Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual, me da igual No soñaba con ser un dios, solo ser uno más en este juego No quedan fichas ni tampoco ilusión, solo tengo una misión, la de salvar mi pellejo Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito feo Que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro, porque labro, porque muerdo, porque soy muy perro Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual Porque me lavo las manos, yo me desentiendo, solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual Y cada uno por su lado, en vez de tendernos la mano Si podemos nos la pisamos, y para qué nos arrasamos Si sabemos que todo es falso Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro, porque labro, porque muerdo, porque soy muy perro Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual Porque me lavo las manos, yo me desentiendo, solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro, porque labro, porque muerdo, porque soy muy perro Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual Meda 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 igual Gracias.